hola muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo a la hora que van a estar mirando este vídeo ya nuevamente por aquí en otro blog el día de hoy hoy en este día tenemos planeado ir a caminar a la montaña que ya tenemos bastante tiempo que no hemos ido a caminar y por aquí en la casa anda juanito que también va a ir a caminar y estamos esperando a mi cuñada rosa que también ella va a ir entonces no ha llegado todavía pero aquí estamos esperándola mientras ahorita mi esposo y juanito se fueron a hacer una orden una orden y yo estoy preparando por aquí unos snacks para las niñas aquí estoy preparando un pepino con sal y en la mochila voy a poner unas botellitas de agua y unas buzguerías porque siempre les gusta como irse comiendo unas papitas o un gancito para que aguante la caminata ya que también tienen tiempo que no caminan y hoy es un día muy bonito muy agradable para salir a caminar no está el sol así como bien fuerte y el frío tampoco está tan frío así que está muy muy bonito el día para caminar así de que acompáñenme en este vídeo y espero les guste este blog del día de hoy por aquí vamos ya emprendiendo la caminata hacia la montaña allá allá van ya todos enfrente aquí atrás va a ser si rosy y yo allá va mi suegro juanito rosa mi esposo y meñito y vamos bien en chamarrados porque como que ahorita ya se puso más fresquecito hace rato estaba el solecito y se sentía un clima muy agradable que no se sentía muy frío pero ahorita se siente un poco más de frío pero venimos bien en chamarrados solo mi esposo es el único que no le dio frío y no se trajo ni un suéter pero ya que traigo una chamarra de él por si siente frío se la pongo que yo se vengo bien preparada traigo mi sudadera y esta es la de mi esposo me la traje por si acaso se ocupa yo voy bien calientita así pero por si él la necesita ahorita que subamos a la montaña porque allá siempre se siente más fresco que aquí que aquí donde andamos ahorita que en las casas siempre la montaña es mucho más fresco que en el área de acá donde están las casas vean nada más cómo está de verde aquí bien verde por las lluvias que hubo y rápido se enverdeció bien bonito qué chulada se mira por aquí así se miran el tiempo de las lluvias allá en el rancho allá en michoacán vente rosy vamos porque ya van allá rápido se aventajaron imagínate bien cerquitas de la escuela y si aquí vamos en en la plática caminando y platicando y cuando va aún así caminando y platicando ni cuenta se da una que horas recorrió toda la montaña bien a gusto aquí despacito caminar nos vamos a ir por este lado de aquí de abajo yo pienso que van a querer dar todo el recorrido hasta allá arriba donde está el panteón y luego dar vuelta así por allá y bajar aquí bajar por donde están las huertas para que los niños aquellos niños van por allá mira no se va preocupada que porque dice que aquellos niños van a querer matar huilotas no yo no dice que iban a matar huilotas las lloras comenté eso mira ahora ahora hay otro caminito nuevo por ahí esta caminota 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 se me trabó la lengua este caminito no estaba por aquí qué bonita se puso esta montaña bien verde bien verde parece una concha vámonos 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 no vayas levantando cosas rosita deja eso a ver aquí estamos mirando los hongos que están saliendo mira qué huevitos y son de los que se comen mira empiezan a salir los hongos aquí esta otra oh sí ahí está así son los hongos que salen ahí en el rancho como esos mira qué hueito ese se mira bien como rosita me lo voy a comer así crudo sí pero si está bueno a ver ese se lo va a comer vente mami ya no hay acá van a salir otros es que como está bien verdecito verdad por eso están saliendo empiezan a salir ahí está pensé que si te lo ibas a comer me engañaste vente mamacita más acá adelante va a haber más mire el avión que vaya arriba nosotros ya andábamos bien bien felices porque íbamos a ir al rancho en el mes de febrero sí para el mes que entra pero pues no no vamos a poder ir ya después les explico por qué no no vamos a poder ir en esta ocasión para ese mes a ver cuánto vamos a durar de tiempo para dar el recorrido pero lo importante es que hay que disfrutar ¿ya está cansada Rosy? ¿corriste o qué? tengo calor ya te dio calor no te vas a quitar la sudadera ahi viene Juanito ya lo extrañaban ahí venimos otra vez más en este lugar tan bonito que está aquí miren que hermoso está este lugar pastito verde y todo el único problema es que hay mucha gente ingrata tirando basura donde venimos a caminar a relajarnos pero aquí vamos a seguir caminando bonito lugar para echar una caminada así como un buen potro fino sigamosle vengan sigamos caminando ahí vamos varios hoy somos muchos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 somos 8 todos van muy calladitos no sé qué vayan tramando en su mente ahorita de hacer acá para estas montañas, estos lugares a ver qué nos encontramos, qué miramos a ver qué hay qué bonito lugar ¿verdad? todo lo que está en la vista bien relajado aquí cuál depresión, cuál estrés que nada este es para quitarse la depresión y quitarse el estrés venir a caminar y si todavía no se te quita vas y te agarras una piedra mira y te la pones y ahí vienes con la piedrita caminando el peso hacia andar al hombre el peso de la carga como andamos aquí de los viles de las casas y todo hay que trabajar para sacar todo adelante es un peso que trae uno con uno igualmente miren una piedra y se te quita el estrés ahorita le vamos a poner a Rosa había muchas piedras en la mochila sí, para que se le quite su estrés es que ahí estoy estresada dice no, a caminar a levantarse temprano a hacer algo miren de ser ejercitado miren 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 igual estrés 52 añitos y miren todavía miren miren hasta subir las montañitas ahí como le está toda la libertad bueno, nos miramos más adelante pues hay que caminar porque ya nos están dejando no, ya ya va a llegar bien ejercitado panito se goza aquí en las montañas con mi comadre la depre por allá vete tengo el insulto de don que a la depre miren vámonos vámonos miren una señora bien enojada con su hijo y ya que no le hacía caso enojó el hijo ay calavera vete al monte y luego le dice el hijo no señora porque es Pantú y le dice la mamá entonces ¿dónde quieres irte? ay yo señora al Camposanto el Camposanto y ahorita vamos por acá vamos a pasar por el Panteón mira Juanito mira tu tío Ceci ¿cómo va? mira ¿qué le hace a él la montaña? a ver si Juanito tiene mucha energía a ver si es cierto dirlo así como bajó la bajadita así lo quiero ver ahí en esa subidita de revertida a ver de revertida hasta arriba también de revertida mira y hasta abajo más lento y háganse piojos que les va el peine ahí quedó ay 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 que dice que háganse piojos que ahí les va el peine ay Juanito ¿qué encontró? un pozo de una tonta mira son como ardillitas son de ardillas mira una piedra metió mira 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 que gando lo hizo mira ay de veras ahí metió una piedra cuidado Ceci no vas a meter el pie en un agujero de esos aguas como meter una pezuña aquí porque aquí se quebran las patas las vacas y esa es la Rosa allá en México cuidado porque si hay varias pozas aquí hay vacas y no nos damos las vacas sale una por ahí de repente y no sabe uno ya ni qué pensar dijo mi sobrina ya no sabe ni qué pensar ahí me dijo los rancheros cuando hiciera una para tapar los huevos porque las vacas metían la pata y se la quebraban no había no había una vaca un caballo ya no no se recuperan de una quebradura de pata iba a decir de pie pero los peoros tenemos nosotros las patas son de ellos ya ando medio contraseado ya se me van las cabras al cerro ojalá y se fueran aquí para que se llenaran de comida aquí si hay que masturquen las probes ay mis cabritas que tenía en México unas eran bien rebeldes esas las flotaba y hasta se cruzaban los cerques y otras eran bien dos y la yo me las dejaba y comía las cabritas ay que les gustaba a los árboles a robarse las guayabas no sé a quién le oí por ahí no sé a quién le oí que se subían a los árboles allá de donde había huertitas guayabitas se las llevaban a los guamuchiles y a los mangos mi tierra sabe mucho de guamuchiles ya se me antojaron no sé si lo conocen es una fruta bien buena el guamuchil mucho se da ahí la caña también los mangos el aguacate y plátano pues todo se da en mi tierra miren hasta me di yo también ahí en mi tierra alto alto colmillo veloz no muy chaparrito más o menos muy alegre muy contento y brincador los tres tiempos como un caballo miren como un caballo miren órale ay 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 cuando quieran correr de bajada hagan esto primero miren luego háganle así no se vayan para acá van a ir de loma así miren si revertían para atrás ya está roce atrás no a juanito no le hacen ni ni las subidas estas miren ay 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 no ya sea ya hacía falta que juanito estuviera en los videos ya teníamos tiempecito que no salíamos así porque estaba haciendo bastante frío y y ya no salíamos este a estar así en las yardas afuera como antes si agarra ahí ahí trajimos papitas rosy no quieres unas papitas así como la estás haciendo pero aquí no podemos hacer avioncitos porque si no nos van a dejar bien lejos no se me hace que solo puso una pero allí hay de estos los que es el pingüinos no o que son el pingüino para no para no perder la poquita grasa y luego y luego la energía que es mami una roca a ver que te vas a comer un pingüino y ceci que es ese está rico verdad vámonos pues oh ya ya vas a hacerle como tu tío juan rosy pues ya ves como va brincando que no le hacen ni la bajada mira ni las subidas que están bien pesadas para subirlas él va como sin nada ya se alcanzó a los demás ahí enfrente a ver a ver que va a hacer juanito allá qué tal dale meño dale meño a ver como le hizo juan o se va a meter adentro de la llanta y lo aventamos de allá dale meño mira que meño se va a volar la llanta miraste que tu tío juan se la voló si ahí se va a caer vámonos pues estaba más adelante échala más adelante no hombre ya está más adelante ey me está se ha enrollado y lo dejamos venir desde allá está muy chiquita la llanta no que tú luego no lo vamos a poder sacar de la llanta se queda ahí enrollado atascado no meño se va a llevar la llanta hasta todo alrededor de la montaña ahí 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 por ahí estaba ahí ahí está ahora sí agarra vuelo meño ahí va tu tío meño no te vayas atravesar Rosy pon las manos en medio y abre los pies y brinca láctala vámonos Rosy ¿qué estás buscando? ¿qué es? a ver Rosy anda encontrando hongos está bien grande ese ay qué bonito se mira no porque si lo haces así se mira borroso mira ya conociste los hongos así salen allá en el llanito me lo voy a llevar llévatelo pues primeramente Dios si se nos hace ir en el tiempo de junio ¿de qué? ¿en qué tiempo es? ¿en junio o en julio? lo pones en tu hijo ¿qué? ¿junio? las primeras lluvias en junio a ver si vamos primeramente Dios para poderles grabar allá y para que las niñas vean allá cómo salen los honguitos y vamos a ir con tu tío Miguel Rosy vamos a llevar una cubeta para juntar hongos allá en el llanito en el cerro ¿te parece la idea? sí bueno pues así se mira desde acá arriba vean allá abajo donde están las casas allá se miran a lo lejos y sí vamos a dar todo el recorrido lo bueno lo bueno que las niñas sí van aguantando allá la Rosa se va bien enfrente allá con todos Cece viene aquí conmigo más atrás es este lo correcto no no pero ella queda mirada porque perece que el energonista hasta allá se fue de mirada brillaba la bolita ella le dice ay bolita es más todavía no llega allá todavía no llega ya está todavía allá con un migotazo y se crean como un pavo río buenos días doña queta la vocecilla que tenían y muy macho buenos días como está señora con pancho a ver a nacho porque quiere mucho a nacho porque re borracho con una señora ya viene el borracho vieja y uno pensaba que iban a contestar con una voz de sota otra que va a salir buena salieron más hongos y sale otro hongo no hay que estacharse así tócalo deja que se lo toque ya como se siente así se siente bonito verdad se le quitan la pielecita de arriba para que se cocinen los que compra uno en la tienda no ese no ese no te lo puedes comer ahorita vamos a buscar más a ver si encontramos otro a pelarlo para que ceci pelé uno también quítaselo ceci ajá sí i i i i i ti i ¡Gracias!